Bienvenidos a Viajero del Tiempo. En esta ocasión quiero hablarles de un hecho que acaba de ocurrir en recientes días. Este hecho tuvo lugar en Hermosillo, Sonora, México, donde una persona se dio la tarea de asaltar bancos. Esto con solo una pistola que se utilizaba en videojuegos de Super NES. Hablo de Doug Harvey. Aunque a este momento solo se tiene la certeza de haber asaltado en el banco por el cual fue detenido, se cree que este podría ser responsable de asaltar al menos en 15 bancos más. Y es por ello que aún se encuentra en investigación su caso. El hecho es increíble ya que la diferencia entre un arma real y la pistola que se ocupa para dicho videojuego es realmente muy diferente. Y bueno, para no hacer notar la diferencia, él solo usó cinta de aislar para poder confundir a la gente en los lugares que cometió dichos asaltos o bien en los que cometió dicho asalto. Esto según dicten las autoridades. Y nosotros que nos burlamos de Clark Kent cada vez que llega al trabajo con unos lentes para disimular su identidad secreta. No cabe duda de que si de ingenio se trata, el ser humano es por mucho el ser que tiene de su lado todo para hacer del mundo algo mejor. Y cabe mencionar que es un buen momento aún para mirar hacia el bien común. En fin, por mi parte yo me despido. Si te gustó este video suscríbete para más noticias chuscas como esta. También puedes darle like a este video y compartirlo. Nos vemos en la próxima emisión de Viajero del Tiempo. Hasta la próxima.